Yadira Carrillo le envía este mensaje a Leticia Calderón ante su pérdida. Como sabemos, hace poco se dio a conocer que Leticia Calderón se tuvo que despedir de su padre debido al virus que se encuentra en el mundo, pues como se recordará el pasado mes de enero, la actriz reveló que dio positivo al virus, así como varios integrantes de su familia, ya que había estado varias semanas en una clínica, una noticia que llenó de tristeza a la actriz, pues la pérdida de su padre fue algo muy doloroso, por eso ahora la ex actriz Yadira Carrillo le dedicó unas palabras a Leticia ante su gran pérdida y se solidarizó con ella aún a pesar de todo lo que se dice de ambas sobre la relación que mantiene desde hace años, aunque esto Yadira siempre lo desmiente, con un mensaje que decía lo siento mucho, te mando un abrazo y espero te recuperes lo más pronto posible, también asegurando que la pérdida más grande es la de los padres. De igual manera, Yadira reveló que Juan Collado también sintió esta noticia, ya que en algún momento tuvo contacto con los padres de la actriz, Yadira también dijo que ella no tiene nada en contra de Leticia, al contrario, es la madre de los hijos de Juan Collado y por eso merece un gran respeto, aunque también se le cuestionó a Yadira ya que se ha comentado que Leticia desmintió que tiene una buena relación con Calderón y sus hijos y dijo que los chismes no les da importancia. Han sido varias las ocasiones en las que Leticia Calderón ha desmentido a Yadira Carrillo sobre la supuesta convivencia que ella y Juan Collado sostenían con Luciano y Carlos, tanto con ella. Una de estas veces se remota al 2014, cuando Leticia Calderón dijo que Juan Collado se llevaba a la escuela a los niños, pero eso no incluía a Yadira. Posteriormente, en el 2017, ambas actrices se vieron envueltas de nuevo en el escándalo, luego de que Yadira Carrillo declaró frente a varios medios de comunicación que los hijos de Leticia Calderón llenaban el espacio maternal que siempre soñó. Leticia Calderón no tardó en desmentir los dichos de la actual esposa de su ex, al asegurar que Luciano y Carlos no convivían con ella y que ni siquiera la conocían. Para nadie fue un secreto que el abogado Juan Collado engañó a la actriz Leticia Calderón y la abandonó para iniciar un romance con Yadira Carrillo, con quien terminó casado años después. Toda esta polémica ha resurgido debido a que en las visitas conyugales que Yadira Carrillo realiza al reclusorio para visitar a Juan Collado, la también actriz ha dicho que él extraña a sus dos pequeños, Luciano y Carlos, que actualmente tienen 15 y 14 años. Pero aún a pesar de todo lo que se dice, Yadira Carrillo no le da importancia y siempre está dispuesta a mandar mensajes de apoyo tanto a Leticia como a los hijos de Juan Collado, ya que el que ahora ella esté con Juan Collado no quita que Leticia Calderón fue su esposa y que Luciano y Carlos son sus hijos. Gracias por ver el video.